Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Vamos a charlar con Santi Bassi para hablar de la realidad deportiva del Club Nacional de Fútbol. Hay Clásico, el primero del 2023, 20 horas y 30 minutos en el Estadio Centenario. Santi, ¿cómo te va? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Qué dice Pillo, muchachos? Saludos para todos ahí. Bueno, buen comienzo de semana. Bien, ¿qué podemos decir hasta el Tour de la mañana de la eventual oncena titular de Nacional para el Clásico de esta noche? Bueno, estuvo haciendo varios ensayos el técnico Cielinki el fin de semana con respecto a este partido. Muchas probabilidades de, bueno, de opciones que ha manejado el técnico en los Céspedes. Hoy Nacional no va a entrenar, Nacional está concentrado en el hotel a la espera del partido. Después de lo del fin de semana podemos decir que, por ejemplo, Jonathan Rodríguez no va a estar en la jornada de hoy. Y la novedad más grande es que tienen grandes chances de meterse Diego Polenta y Gastón Pereiro en el once titular para esta noche. Yo creo que por ahí pasan las mayores novedades. Después, sí, me querías preguntar algo. No, simplemente, así que con Polenta como zaguero central y Gastón Pereiro del arranque, dato no menor para tomar en cuenta. Interesante los nombres que pone Nacional, por lo menos en el arranque. Sí, obviamente no está nada confirmado. Todavía el técnico no le confirmó el equipo a los jugadores. Pero bueno, en base a un poco de información y a los ensayos que ha hecho el fin de semana, podemos decir a esta hora que hay muchas chances de que estos dos futbolistas estén desde el vamos. A ver, ¿cómo va a parar Nacional? Esa es la gran pregunta y ahí es donde podemos desarrollar lo que ha trabajado el técnico. Por ejemplo, por momentos ha parado una línea de cuatro con Lozano, con Boca Negra, con Polenta, con Cándido. Y por momentos también le dio ingreso a Lucas Morales, pasando a Cándido y Lucas Morales como carrileros y quedando una línea de tres con Boca Negra, con Noguera y con Polenta. Ahí es donde puede estar una de las posibilidades o de dudas, cómo es que va a parar Nacional. En este caso, en las dos opciones, paró a Polenta en la retaguardia. Y en la mitad de la cancha, acompañando al Torito Rodríguez, que era otra de las dudas, ha trabajado siempre Montiel. Parate ahí, Santi. Parate un segundito ahí. Dijiste, paró, línea de cuatro y después una línea de tres. Lo de los carriles me parece interesante por las características de los jugadores. Si fuera se aventó a línea de tres, reiterame quiénes serían los tres que quedaban en el fondo. ¿Polenta? ¿Boca Negra? Polenta por izquierda, Boca Negra por derecha y como libero Noguera. Bien, yo la verdad, sinceramente, esto es simplemente una opinión de cero información. En el primer clásico, primeros partidos de un técnico nuevo y con Polenta poniéndose en estado físico y lo que vi los otros días de Boca Negra, yo no creo que Nacional ponga tres en el fondo, porque está claro que si pone tres en el fondo, la distancia de una de las líneas a la otra, en el ancho de la cancha, se te hace mucho más grande. ¿Me explico? Entonces, tengo la sensación, simplemente es una opinión, pará. Una opinión es que Nacional podría ir con línea de cuatro y con línea de tres. Pero sobre todo para estar bien parados a la hora de no tener la pelota. Sí, ojo que puede ser perfectamente una línea de cinco, ¿no? Y estar bien corta las líneas. Si se recuesta Cándido, y en este caso, si va esa línea de tres, Lucas Morales, una línea de cinco con un doble cinco con Torito Rodríguez y Montiel, ¿no? Puede ser un equipo muy compacto, recostado hacia atrás y jugando de respuesta. Está bien, pero Cándido tiene una particularidad. Que Cándido cuando agarra la pelota inmediatamente sale. Y lo que yo le vi a este chico, cosas muy interesantes, el hijo de OJ, con una sensación bastante similar. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento corres el riesgo, todo depende de dónde se paren los laterales, ¿no? O los carrileros. Exacto. Pero corres el riesgo que te agarre mal parado. Y si te llegan a agarrar mal parado, que es una circunstancia de juego, no tenés cuatro en el fondo para defender. Tenés tres. Porque se supone que si te agarran mal parado es porque los laterales es sin pelota, están de la mitad de la cancha hacia adelante. Por eso, yo no creo... A ver, por las características y el link, capaz que me equivoco. Simplemente, es una opinión, Santi. No creo que de entrada y en un clásico arriesgue una línea de tres. Que yo entiendo, entiendo que cuando no tiene la pelota va a ser una línea de cinco. Pero por momentos, si tenés la pelota y perdés la pelota, y te hacen dos toques y te llegan a tu última zona, seguramente te agarren mal parado. Entonces... Comparto, Santi. Yo no creo que juegue con línea de tres. Puede haber sido una prueba, puede ver que es un funcionamiento que le puede dar resultado, pero para mí me parece que para el clásico jugar con línea de tres es medio arriesgado. Sí, bueno, la línea de cuatro, en este caso que probó, es con Lozano en el lateral derecho, con Cándido en el lateral izquierdo, y trabajó Boca Negra y Polenta, y por momentos Noguera y Polenta. Ahí puede estar la línea de cuatro. Ahora, esto es la información, en cuanto a la opinión, yo no sé si es más, te da más garantías en defensa esta línea de cuatro, con Cándido en el lateral, con Noguera y Polenta, o Boca Negra y Polenta, en la saga sin fútbol, que una línea de tres más. Me parece la línea de tres, hasta te diría, con más seguridad. Me parece, es una situación. Pero la información es que probó esas dos opciones. Bien, perfecto. ¿En la mitad de la cancha decías junto al Torito Rodríguez? Montiel. Montiel. Se ha trabajado. Jonathan Rodríguez está lejos desde el punto de vista físico, por eso no va a estar en la jornada de hoy. Hay que ver si le da para meterse en el banco de suplentes, pero bueno, se está apuntando, incluso ya hubo alguna charla con el jugador de poder mejorar el tema físico para estar al 100% de cara a lo que se viene, que es la actividad oficial. Santi, está claro que el jugador no venía arrastrando ninguna lesión. Él tuvo su licencia y llegó a la licencia y no está en la mejor condición física. Exacto. Sí, sí. No, la lesión no tuvo. Lo que vino bastante cargado. Yo lo que digo es que hoy, con la realidad que tenemos, que sigan pasando estas cosas en un fútbol profesional y en un equipo profesional, siendo jugador de un grande, como en este caso nacional, la verdad sinceramente no se entiende. El primer gran perjudicado es el propio jugador. El gran perjudicado. Sí, pero el gran perjudicado también es nacional. Sí, sí. Que arrancó para Desarrito cuando llegó a Nacional, la rompía. Yo no sé qué le pasa a este muchacho, pero cada vez tiene menos consideración en el plantel. Ahora, si vos venís a una licencia y venís fuera de forma, estás en un problema. Entonces, algo tiene que modificar el jugador para que este tipo de cosas no pasen. No podés dar esa ventaja sobre otros profesionales que también te quieren jugar y ganar el puesto. De hecho, date cuenta, Montiel firmó un miércoles. Exacto. Y el jueves está en el banco suplentes y creo que entró. Entró y terminó siendo figura en el segundo tiempo. Por eso. ¿Qué otra cosa, Santi? Yo, y el mismo día Montiel había jugado fútbol interno con Boston River en los CEP. Claro, claro, claro. Sí, bueno, con respecto a Jonathan Rodríguez, sobre este tema, fue las charlas que tuvo con algún integrante del cuerpo técnico. Está Jota Morales también, en esos casos, es el que toma la batuta sobre estos temas. También Alejandro Lembo, importante para eso. Y, bueno, la idea es, bueno, hacer que el jugador por ahí vea que, como decían ustedes, que el máximo perjudicado es él, más allá de la institución, obviamente. Pero lo quieren al 100%, porque entienden que tiene grandes condiciones, pero depende mucho del físico hoy por hoy y más en esa posición de la cancha. Exactamente. Bueno, ¿y arriba cómo sería, Santi? Bueno, arriba, si se confirma lo de Pereiro, iría Pereiro por un lado, iría Fagundes, Gigliotti, y hay que ver qué pasa si se mete esa bala, ¿no? Acá lo que puede sorprender es la salida de Treza. Por ahí podría sorprender la salida de Treza por Pereiro. Y, en este caso, que se pueda meter esa bala. Y, bueno, todo depende también cómo pare en el fondo, ¿no? Si para una línea de cuatro, va a haber un lugar más para que ingrese esa bala. Si para una línea de cinco, va a haber un lugar menos. Y, bueno, ahí estaría Fagundes por un poco más tirado hacia un costado, Pereiro tirado hacia el otro costado, y arriba Gigliotti, obviamente. Mirá lo que nos pone Maxi Novaro acá, declaraciones de Cielinqui, no hace mucho. Dice, en conferencia de prensa, el técnico tricolor, posprimer amistoso, dijo algo así como, estamos enfocados en lo físico antes que el juego, porque vamos a decir la verdad, los jugadores no hacen nada de licencia. Ja, ja, durísimo, pero real. Esto nos pone Maxi Novaro, haciendo referencia un poco justamente al tema de Jonathan Rodríguez. Santi, pasemos en limpio, obviamente con determinadas dudas en determinados puestos. Para vos, en función de la información, ¿cuál sería el equipo? Bueno, si va con línea de cuatro, Rochete en el arco, Lozano, La Duda por ahí, Noguera o Bocanegra, junto a Polenta y Cándido, en la mitad de la cancha, Montiel, el Torito Rodríguez, Pereiro y Zavala por los costados, Fagundes y Gigliotti. Esa podría ser una opción. Y, bueno, la otra opción sería el ingreso de Lucas Morales, en este caso pasando a una línea de cinco, y con la mitad de cancha hacia adelante sería más o menos similar, pero, bueno, son las opciones que paró el técnico, que seguramente después del almuerzo, como decía Nacional, no va a entrenar hoy, no está entrenando, y después del almuerzo ahí sí, el técnico va a tener una charla con el plantel donde le va a confirmar al equipo en las primeras horas de la tarde.